muy bien pues nada nos quedamos aquí el otro día perdón justamente nos quedamos aquí con a vi básicamente bueno pues dejamos a él y entramos en la parte de ella y nada pues vamos a continuar nos sorprendieron unos scar y nos metimos aquí vale fue donde nos quedamos el otro día así que con esto se puede hacer una bomba casera porque ellos con esto si está controlado que hace un pulpo durmiendo en tu cama vale con ella no puedo oír con ella no puedo oír si si puedo si puedo oír esta la mata Rápido, vaya, esta le mete Tema Aguanta, aguanta, aguanta No, no, apaga la luz, tío, apaga la puta luz Tío Apaga la puta luz, chile Vale, allí hay más Vale, el perro y tal, de acuerdo Vale, el otro está aquí Detrás, aquí ¿Eh? ¿Cómo lo ha visto? Me encantaría, yo, yo Vale, los tres Vale, la tío Nada Me encanta la voz de... No hay más nada aquí, ¿no? Por lo que... Mira Mira, chaval Ah, coge, 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 recoge, 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 querida Abby Vamos allá Oh, sí, mamá Oh, sí, mamá Oh, sí, mamá Espera, espera Tranquila Tú Fulal Fulmenganita de... Menganita de tal Vale, me vio por ahí por la esquina Bueno, yo creo que aquí... Poco más, ¿no? Dice por aquí ¿Por dónde? Por aquí A ver Y tú tienes que haberte quedado allí Que tiene una barriga que te llega a la boca Que es que, vamos Hay que ser subnormal para ponerse en peligro de esa forma, ¿vale? ¿Aquí arriba? ¿Dónde, tío? ¿Es una salida? Yo creo que sí Yo creo que es por aquí ¿Y dónde también? ¿Dónde va a ir la gordi? No No, 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 no Observa Es ahí, sí Sí, yo pretendía Pero me pretendía subir a parte de esto por aquí Pero no Este Vale, habrá que buscar algún carro o algo Puede ser Mirad ¿Puede ser ese? No Es una... Una de esta de... De... Mira, eso por aquí no puede ser Esto por aquí no puede ser Es como una fábrica Mira, a ver Ah, vale Hay que... Vale, hay que buscar la manera de... Sí Sí, hay que buscar la forma de subir Vale, bueno A ver Vamos a ver por aquí Por aquí ni nada, ¿no? A todo esto, ¿no? Sí, hay que buscar la forma de subir ahí arriba Eh, la por hecha un vistacillo aquí Que aquí tiene que haber movidas Y cositas Y todo ¿Cómo hay eso? Agua Bueno Vale, hay que subir esto Vale, hay que subir esto Bueno, aquí no se puede Está todo muy chulo, recreado y muy tal, ¿sabes? Mira, hay que subir por allí Pero no sé cómo se hace eso Mira, aquí hay una... Vale, tiene que estar la... La movida tiene que estar... ¡Qué pesado! Mira, mira, tiene algo más grande Madre mía, qué grande No sé, estoy tanteando un poco... Está... Efectivamente Pues no me acuerdo No me acuerdo Bien Vale Eh, sí Salud aumentada Ya está Sería... Muy bien Vale, ya está Esto... Bueno, pues... Esa escalera en la que... Qué chasqueador, hermano ¡El perro, el perro! Que me lo mata Ahí vienen ¡Venga! ¡A la izquierda! ¡Sorredor! ¡Mírate! Como lo ha cajado en el hilo, tío ¡No! 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 ¡No paréis! ¡No! 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 Se lo ha cargado este, tío. Se lo ha cargado el otro, chaval. Vale. Esa era... Era la idea, pero no ha podido ser. Esa era la idea. Una cocinita. Que ya no es nueva. Venden cocinas viejas aquí, ¿o qué? ¡Quieto, león! Sí, por favor. Martillaco, que te cambio aquí. Vale. Vamos allá. Esto, 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 esto. Esto. Sí, vaya, he encontrado una movida por aquí, ¿no? Sí, pero yo necesito lootear un poquito. Levear, levear. ¿Cómo es levear? Levear. Vale. Bye. Vale, no hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. Lámparas. Vale, está este palo, pero bueno, este palo... Prefiero el martillaco. Me pica la nariz, tío. Coño. Me pica la nariz. Me pica la nariz. A ver. Segundo. No me pica. Me pica mi narizita. O mi narizota. Ah, mira. Vale. Hecho. Ya está. Las damas primero. Un mes más y no cabría por aquí. Es que no tenías que estar ahí. Eso es una puta locura, tío. Te lo digo así. Eso es una locura. Vale. Ya está. Vale. Abby. Como el invernadero de tu padre. Ah, qué va. Las plantas están vivas. Bien visto. ¿Sabes? Esto es bueno. Necesitabais un momento de unión. Calla, Dani. ¿Veis? Funciona. Pero no llega. Se la... Tú sabes que no llegan. A comérsela. Si la ha matado... La ha matado él y no llega. No llega a... El problema es que no llegan a comérsela, curro. No sé yo que hubiera sido peor, ¿sabes? Mirad. Mirad, 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 mirad. Si no miro... Mirad una libélula. Si no miramos... Ya lo digo siempre. Si no miramos... A ver, perdón. ¿Esto qué es? Sí, bueno. Esto es todo... Un poquito de... Piezas para mejorar el arma. Vale. A ver. Mirad. ¿Veis? Si es que si no... Si no miramos... Vale. Y esto es por aquí. Está clarísimo. No tiene nada. Bueno, yo ya... Pienso... Mira. Y dentro. Mirad, si es que si no... Para que veáis, chavales. Si no miramos... Dentro lo podemos pasar. Aquí y tal. Por aquí arriba podré subir. Sí, pero no... Si no... No quiero... Sé por dónde es, pero... Vale. Aquí es. La base está ahí. No veo Scars. Están fuera. Sí. Vamos a seguir. No sé si continuamos. Perdón. ¿Recordáis que no podíamos pasar por aquí sin asaltos de Scars? Ni te contesto, Gordi. Porque es que... Es que te voy a ignorar. Porque tú tendrías que estar en tu puñetera casa metida. Tranquilita. Por aquí no podemos ir. Te lo digo así. A ver, en este camión dentro hay algo. No, no. Que no te contesto. Ya está. No quiero bajar nada. Pero está todo muy tranquilo. Sí, sí. Cuidado con los flancos. Sí. Demasiado tranquilo. Básicamente. Mirad, tío. Mirad los ladrillos, ¿vale? Qué maravilloso. Las texturitas. ¿Qué pasa? Buenas tardes. No te escucho. Me están llamando por teléfono. Me ha llamado otra vez. Me estoy conectando aquí a Windows. Sí, ya se está conectando. Ya está. Perdón. Leches. Pam, 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 pam. Hola, ¿qué tal? Oyo. Que estoy aquí. Hola. Ahora parece que no me oye. Esa es cosa más rara, tío. Qué cosa más extraña, tío. Hoy voy a poner... A ver si me quiere escuchar ahora. Hola. Hola. Sí, sí te escucho. No me escucho. No me oye. No me oye, no me oye. Es raro porque normalmente cuando me llama Nito me escucha y todo, no me oye. Vale, continuemos, pues. No me va a dejar. Voy a tener que cortar un momento. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Vale, voy a... Un momentito. Gracias. 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 Vale, pues venga, vamos a subir Tiene que haber alguna forma que... Yo no sé por qué está aquí, correcto Eso es Arriba Manny, sube a ver Ya voy El cable está enganchado Vale, me lo va a bajar Ya está Arriba Mel, quédate con Alice Intentaré abrir esa puerta Os buscaré una entrada Genial Cuidado Hostia Hostia, tío Sí está alto, sí Pero no hay otra, ¿no? Ah, pues no, no Pues no, no era por ahí No era por ahí No era por ahí No era por ahí Chicos, no era por ahí Vale, esto tiene que haber otra... Vale, de acuerdo Sí, se ha metido Ha habido ahí Una pequeña... Se ha metido una pequeña... Ah, vale Ya está Ya sé cómo Coño Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí, claro Eso es un normal, tío Arroz pegado Arroz pegado Vale, vamos Corre Dame, no me digas que tú no puedes tirar Vale, si la pones para que no entre la gente, bien Sí, claro El que llegue no debería... No podría entrar ahí La persona... La persona que llegara ahora no podría entrar ahí Vamos a buscar cosas aquí A ver si hay algo Bien Si no miras... Si no miramos... Tal, ¿sabes? Si no miramos tal, ¿sabes o no sabes? Que sabe, sabe Y el que no sabe, no sabe Siempre Hay que miratear todo, tío, siempre Si no, se nos quedan cositas atrás Y luego nos da coraje Vale Vale, seguimos No sé por qué no me di cuenta de... No sé por qué no me di cuenta de esa historia, tío Sinceramente No me percaté de... No caí en... Aquí Esto es para... Sí, vale Vale, vamos a subir arriba Vamos a subir aquí A ver si hay algo más Y... Se puede arreglar el arma Coño, ¿esto qué es, tío? Esto es un puto fiambre, hermano Vale Bien Nada más, ¿no? Ajá No me va a dejar entrar aquí Está bloqueado No hay forma de entrar ahí No hay manera de... Tenemos todavía pendiente el GTA Tampoco el GTA en la historia No... Bueno, lo tenemos pendiente Y ya está Pero bueno Poco a poco y ya está Lo jugaremos Yo creo que el siguiente Me la ponen con Abby Y yo lo compro, tío Yo lo compro Yo lo compro Sin dudarlo, vaya Yo a Abby le he cogido Cendencia de fuego Retroceso Y un cargador ampliado Para alojar más balas Cendencia de fuego Me gusta Sí, me gusta No puedo, ¿no? No, no puedo Bueno, pues lo gasto en la pipa Ya está Es que me mola Vale, podemos esto Vale Y ya no podíamos más Ya está Vale Mira, aquí, vale Mira, podemos fabricar Oh, sí Qué punto juegazo A mí me gustaba incluso hasta que el 1 Yo... El 1 me encantó Pero esto tiene... Uf A mí esto... Es decir, la historia en sí Es lo que más me... Cómo te lo pone... Cómo te pone el... Mira, es un buena manera... Una buena manera de... Yo sujeto Pasad Lo sujetaré con algo Mierda, lo siento Esa parte, tío Sí Se rompió ¿Qué hacemos? Mira, Abby Una trampilla Aguanta, Manny Encontraremos cómo llegar a la azotea Una trampilla, hermano ¿Qué? ¿Te alegras de haber venido? Sí Le daré las gracias a Manny Me alegro de estar aquí con vosotros Podría no poder ayudaros Si os pasase algo Pero si es que tú No nos puedes ayudar No, no te voy a hablar No, no hablo No Que no te voy a contar Absolutamente nada Paso de ti Porque no O sea, no Vale La movida está aquí arriba No te voy a decir nada No, no No estoy todo Nada de acuerdo Que estés aquí Así de claro te lo digo La película está Por aquí arriba Es que tenía que tener Claro Lo que pasa es que, claro Seguramente Sí, bueno Esto Aquí no es Esto Debería de ser Está bloqueado Yo estoy seguro De que esa puerta Tiene que ser para algo Pero no Pero no parece que Habitación Vale Aquí ya hemos estado Impúlsame Ah, mira No me he dado yo cuenta Anda Ah, vale Vale, vale El juego te pone también Tú estás como para estar ahí Tío ¿Y tu idea? Un segundo ¿Qué haces? Sacarnos de aquí Vale, pero Ve despacio Mira, mira, mira Pero tío Pero vamos a ver Lo hice Vale Esa puerta Lo que yo he dicho antes Es que esa puerta Esa puerta Es que tenía Tenía que ser Yo sabía Vale Nos acercamos A la trampilla Sí, pero Vale Sí Es ahí Justo ahí Vale Sí Esto Vale Esto canta mucho al uno O sea Alucina, chavales No lo habíamos visto Canta mucho en la primera parte Tío Vale Y ahora Se parece al barco de Owen El barco Que tanto ¿Aún intenta arreglar esa cosa? Sí Dice que terminará un día de estos Ahí está Un día de estos Y para cruzar allí Para cruzar allí Pues estoy en ello Querida Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Yo creía que era por aquí Pero no No Y no parece que Aquí, aquí Vale Ya está Sí Entiendo que es Sí Pero no Puedo Bajar cuerdas A tope Ahí no Hostia Eh Eh Que aquí dentro Hay que mirar Chicos Podría ser no sutil Manuales de entrenamiento Revelan nuevas armas Y mejoras Me alegro Un puto montón Vale Vale Joder Me viene Pues mira Vale Fabricar dagas Oh yes Very well Oh sí Perfecto Bueno, escucha Cuarenta Conocidad de movimiento El modo escucha Vale ¿Qué pasó? Este tío ¿Esto qué es? Fabrica más dagas Sí A ver Lo que ha dado Perfecto ¿Por aquí hay algo? Vale 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 Ya estaría Vale Algo Algo es algo A ver arriba Eh Sí porque es que No tiene sentido No puedo saltar ahí enfrente O sea No No Hay que buscar Otra manera Pista ¿Qué hacemos? ¿Podemos usar la escalera Para llegar? Hostia tío No había pensado yo En eso tío Hostia Seré subnormal Y yo Y yo no Y yo no me da cuenta Tío Vale Seré imbécil tío Y como la gorda Y como va a estudiar Digo Yo no sé Cómo no he echado Un niño Esa por la boca Ya Genial Ahí están Manny Ya bajamos Vale Mira Por fin la base Falta poco Atravesaremos esas vías ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor Vale aquí una escalera Exacto Exacto Perfecto Pues ya hemos pasado Tíos Ya hemos Todo tranquilo aquí No me gusta Casi Estamos en la base Cuando volvamos a casa Me tumbaré en el sofá Veré una Y deberé Interpaer Vale no Quieto 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 Y ya estaría Bueno aquí Nada No se puede pasar Bien Esta puerta Es por aquí Vale Vamos a mirotear Un poco así Porque aquí podemos A ver Subir esto Dice que no Ahí Ahí se tiene que poder entrar Ya te digo Ves como te digo yo Que si Mira Indiana Vale Colecciona monedas Carta A ver Vamos a leer Chicos Dice Vale Interesante Marta Dice Ahora que ya no hay tregua Es demasiado arriesgado seguir Quedando aquí Los Scar pronto invadirán esta zona Como cucarachas Yo he despejado todos mis suministros Pero he dejado tus armas en el almacén Si las necesitas cuando vuelvas Imagino que los Scar no las van a tocar Son muy del viejo mundo para ellos Menudos imbéciles Nos vemos pronto Ten cuidado Pau La combinación sigue siendo Gran victoria Gran victoria Gran victoria Vale De La combinación De donde Me encanta La combinación De donde Si pero Aquí hay alguna de esta Tío No Eso es una nevera De esta Gran victoria Perdón Tengo yo ahí Te Halo De Más L